¿Qué es la sanción de un jugador con tarjeta? En general todos tienen claro cuál fue el motivo cuando se sanciona a algún jugador con tarjeta, no así cuando es el cuerpo técnico. La pregunta es, ¿en qué situaciones puede ser sancionado el cuerpo técnico de un equipo y cuál es esa sanción? Cualquier conducta antideportiva, ya sea un insulto o una agresión física y verbal, serán sancionadas con una tarjeta roja. En cuanto hablamos del preparador físico y el asistente médico, ellos deben permanecer en el banco de suplentes y no podrán dar indicaciones a las jugadoras en cancha. De serlo así, son en primera instancia sancionados con una tarjeta amarilla y de reiterar con una tarjeta roja. En cuanto hablamos del DT y su asistente técnico, si ellos entraran a la cancha y se dirigieran al árbitro sin su autorización, son sancionados con una tarjeta amarilla y de reiterarlo con una tarjeta roja. Por otro lado, si se desplazaran fuera del perímetro preestablecidos, que va desde la línea central a los 3 metros hacia su zona defensiva, más toda la línea final, más todo el lateral opuesto a la mesa de control, se cobra una falta técnica que lo va a ejecutar el equipo contrario desde la línea penal sin rebotes. El juego se va a iniciar donde había quedado en ese momento al cobrar dicha falta. También, si el DT incluye en juego a un jugador que está excluido, se le sacará una tarjeta roja.